Bienvenidos, amigos de Radio María Colombia, y a donde puedan llegar estas palabras. Hace pocos días recibimos una gran noticia, noticia de verdadero júbilo, para todos los que nos consideramos y obramos en consecuencia como defensores de la vida humana en todas sus etapas. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la actitud valiente y consecuente de los congresistas en Honduras que han ratificado constitucionalmente, y ya es ley, la defensa de toda vida humana desde su concepción. Por supuesto, la defensa de la vida no debe quedarse solamente en leyes y solamente en el papel. Pero es que es muy reconfortante ver que por lo menos un país en Latinoamérica ha tomado la delantera en la defensa legal del no nacido. ¿De qué se trata? La reforma constitucional aprobada en Honduras incluye la prohibición de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer, a quien debe respetársele la vida desde su concepción. Observemos que esta afirmación, que ya es ley constitucional en Honduras, va absolutamente de la mano con los resultados de la ciencia. Lo que la ciencia muestra es que hay una continuidad genética, orgánica, neurológica y fisiológica entre el ser vivo que está dentro del vientre de la madre y sus distintas etapas de desarrollo posterior. Dicho de una manera más simple, se trata del mismo ser humano. Ocho meses antes de nacer, tres meses antes de nacer, un día antes de nacer o dos días después de nacido, se trata del mismo ser humano. Y como se trata del mismo ser humano, lo único consecuente y lo único lógico es lo que han hecho los legisladores en Honduras. Si protegemos la vida del ser humano recién nacido, y por eso está penalizado severamente el infanticidio prácticamente en todos los países del mundo, lo único lógico es proteger la vida del mismo ser humano un mes antes de nacer, seis meses antes de nacer o nueve meses antes de nacer si ya ha sido concebido. Se trata del mismo ser humano. Pero hay más motivos de alegría que provienen de Honduras. Efectivamente, el artículo 67 y el artículo 112 señalan que el matrimonio se da solamente entre un hombre y una mujer. Hay que destacar, hay que ponderar en su justa proporción la valentía de los legisladores hondureños, dado que la Organización de Naciones Unidas pretendió inmiscuirse y presionar a estos legisladores para que no ratificaran la reforma constitucional. Es decir, que la Organización de Naciones Unidas se declaró en contra de la protección de la vida del no nacido. Este es un dato que debemos tener en cuenta para no hacernos ilusiones en cuanto a estos grandes organismos internacionales que quizás, por el pasado respetable que tienen, ejercen una presión indebida en distintos momentos. Y el ejemplo típico es lo que ha sucedido en esta ocasión. Encontrarse uno con que la ONU le está diciendo a los legisladores hondureños no ratifiquen la prohibición constitucional del aborto. ¿Qué puede significar eso si no solamente que la ONU, por lo menos en algunas de sus oficinas y en algunos de sus comunicados, se ha convertido en un departamento más de la guerra contra el no nacido? Por eso, a la vez que nos alegramos por los pasos dados en Honduras, debemos tomar conciencia del momento en que vivimos para que esta ola pro-vida pueda dar sus mejores frutos. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.